Fabián, cuéntenos en 45 segundos por qué eres la persona adecuada para esta posición. Primero, como lo había dicho en el video en el cual hice la presentación, por mi formación académica, soy ingeniero electrónico con énfasis en telecomunicaciones y sistemas. Hice una especialización en gerencia de empresas de telecomunicaciones en la Universidad de los Andes. Igualmente hice una maestría en administración. El segundo elemento es por mi formación y mi experiencia laboral. Tengo 12 años de experiencia en la implementación, en el desarrollo de servicios de telecomunicaciones con nuevas tecnologías para prestar nuevos servicios de telecomunicaciones. Y el último elemento es que esta experiencia me da una muy fuerte formación en la implementación, en la apropiación de nuevas tecnologías para prestar servicios, bien sea a usuarios finales, a usuarios corporativos. Y considero que todos esos elementos me dan una fortaleza para optar y para ser el mayor opcionado para ocupar el puesto de CTO. Un elemento que me parece muy importante es saber incluir en todas las nuevas tecnologías, todos los nuevos conceptos que se manejan hoy en día, como los conceptos de Government 2, Cloud Computing, todos los proyectos y todas las ideas para reciclar todos los desechos tecnológicos. Y esos elementos los he apropiado en toda mi trayectoria laboral. Fabián, ¿cuál ha sido tu logro profesional más importante? Cuando trabajé en EPM Bogotá, fue el líder de implementación del proyecto de Internet Banda Ancha aproximadamente en el año 2003. Y considerando que ese proyecto atravesaba toda la organización, tuve que interactuar con todas las personas de todos los niveles, con las personas de todas las diferentes áreas técnicas, regulatoria, de procesos, corporativa y con la casa matriz. Eso me dejó un bagaje muy importante a nivel laboral. Me maduró profesionalmente y considero que me aportó para toda la estructura y todo el perfil que tengo hoy como profesional en todo el área de tecnología. ¿Y cuál fue esa meta que cumpliste en EPM Bogotá en ese programa de Internet Banda Ancha? ¿Exactamente cuál fue ese logro? El logro fue ser el líder de la implementación del proyecto en un promedio, en un periodo de tiempo de aproximadamente un año y medio. y poder cumplir con el cronograma de implementación y de puesta en servicio de la nueva tecnología. ¿Y cuáles fueron los logros? ¿Cuántos usuarios alcanzaron? Ok, la inversión fue aproximadamente 2.500 millones de pesos en el primer año y el presupuesto para el año 2004 era aproximadamente 1.000 usuarios de banda ancha. Obviamente hay que considerar la magnitud de EPM Bogotá considerando que no es un operador con una posición importante, con una participación de mercado importante en Bogotá, pero el presupuesto, digamos, daba para que a los cinco años del proyecto los ingresos de la compañía por los servicios de banda ancha fueran de aproximadamente el 20% de los ingresos de la compañía. Ingresos que hoy obviamente se están cumpliendo por encima de lo presupuestado considerando toda la aceptación y la alta demanda que han tenido estos servicios en el país, como todos lo sabemos. ¿Cuál fue el reto más importante que tuviste para lograr estos 1.000 usuarios y cómo superaste ese reto? ¿Cómo lograste eliminar las barreras que tuviste, los problemas que tuviste para esos retos? El principal reto que enfrenté fue que implementar servicios de banda ancha en el año 2012 o 2003 correspondía a implementar, a prestar unos nuevos servicios por parte de EPM Bogotá. Era cambiar, era transformar toda la estructura de la organización, ya que la organización estaba definida y estructurada para prestar servicios de telefonía. Entonces el reto fue convencer a las personas de que adaptaran a los procesos que ya estaban establecidos un nuevo servicio. Eso implicaba obviamente hacer una correcta introducción y una muy buena capacitación en todas las áreas, en todas las personas y obviamente llevarla en un proceso en el cual fueran entendiendo la importancia de estos nuevos servicios para la compañía. El reto fue muy alto porque constituía en transformar y cambiar el pensamiento de una persona que estaba todos los días trabajando en un proceso operativo, por ejemplo, de facturación y ponerla a definir y a implementar un nuevo proceso para prestar un nuevo servicio con unas condiciones comerciales de servicio, técnicas, regulatorias completamente diferentes. Considero que ese fue el reto más importante que tuve que vencer. Fabián, para hacerte la pregunta, me corresponde hacerte la última pregunta y te voy a cambiar completamente de tercio, como dicen en el mundo taurino. A todo el mundo se le quisiera que se le apareciera la lámpara aladino, ¿no? Si a ti se te parece ya, pídele tres deseos. Tres deseos. El primero, la salud de mi mamá. Mi mamá es una persona que ha tenido una enfermedad muy larga, de aproximadamente 30 años y quisiera verla en las mejores condiciones. Es un poco personal, pero es algo que ha influido mucho en mi vida. El segundo reto que me gustaría sería poder desarrollar una formación profesional como la he planeado en mi vida, llegar a ser un líder del sector de las tecnologías a nivel global en aproximadamente unos 10 años. Y el tercero tiene que ver con mi familia y con la familia que pienso crear y que pienso desarrollar en toda mi vida. Esos serían como los tres deseos que quiero en este momento. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por participar en todo este proceso que ha sido realmente muy interesante. Estamos aprendiendo todos en el gobierno a este tipo de cosas, a utilizar las redes sociales para seleccionar el talento. Hemos encontrado aquí en Colombia muchísimo talento. Y tengo para terminar dos preguntas muy rápidas de forma. Uno, ¿te importaría, dado el caso de que no fuera seleccionado para el sitio del ministerio, ocupar esta misma posición en otro ministerio o en otra entidad del Estado? Sí, obviamente estaría dispuesto, considerando todo lo que implica ser un CTO, no solo en la demanda de servicios que necesitaría el ministerio, sino en cualquier otra entidad del Estado. Me parecería un reto muy importante y estaría dispuesto a asumirlo. Y la última pregunta es si tú tienes alguna pregunta. Sí, me gustaría saber qué tanto tiempo toman la definición de este proceso. Espero que unos 90 minutos. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.